Escuchar a la hinchada de fondo, me emociona. Bueno amigo, entonces nos emocionamos juntos. Saliendo Platense de abajo, sale Platense, presiona Santiago, bien por Castro, recuperó, se viene Castro para el gol, aquí está. ¡Gol! De Vélez, de Vélez, de Vélez, de Vélez, de Vélez. Sí, al amigo de Nueva York que le emocionaba escuchar a la hinchada. Subimos el volumen y pegamos el grito. Vélez pone el primero, 22 minutos del segundo tiempo. El grito velezano te relata hasta que lo que no ve, te relata un tweet. ¿Qué dice Santiago Castro? Defina abajo cruzado para abrir el marcador. Luego de presionar alto y recuperó la pelota. Vélez arriba, Vélez 1, Platense 0, Santiago Castro. El hombre gol en Vicente López, el grito velezano te relata hasta lo que no ve, carajo. Ahí penal para Vélez, señoras y señores, convertido a este penal a Santi Castro. Ahí penal para Vélez Arfiel. Le va a pegar Fede Versace. Ahí le va a pegar Federico Versace. Gol de Vélez, gol de Versace. Y Vélez, amigos, y Vélez, amigas, pone el segundo. Ahora Vélez, en Vicente López, le está ganando a Platense, 2 a 0. Sí, lo hizo Fede Versace. El hombre gol, amigos. Sí, el hombre gol en Vicente López, en el grito velezano. Hay tiro libre, señoras y señores, será para Vélez Arfiel. Está lejos, le va a pegar Orellano. Habrá balón detenido, ganando Vélez 2-0. En la mañana del grito velezano y amistosa. Sin poderlo ver, pero te relatamos los tuits. Y el tuit dice que hay tiro libre. Le pega a Orellano. Gol. Golazo. Golazo majestuoso. De Luca Cheche Orellano. Para poner el tercero, mis amigos. Orellano, ¿qué será? 25, 30 metros. La colgó del ángulo. Y ahora, ahora Vélez pone el tercero. Vélez 3. Platense 0. Luca Cheche Orellano. El hombre gol, mis amigos. Vicente López.